¿Qué pasa, hijos de puta? Vea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Qué guapo el camión ese ¿Qué hacemos? ¿Qué me has dado a mi coche, tío? ¿Qué me has dado a mi coche, tío? ¿Qué me has dado a mi coche, hijo de puta? Ay, destruyo mi coche, qué putada Y... Qué putada. A Willy, mira Mira qué rueda más grande, Willy Mira, mira Mira, mira Qué juego a la rueda Mira, Willy Ahí va Y se ha quedado solo la llanta ¡No! Me has olvidado que tenía lanzagranadas, tío Creía que tenía solo una pistola, tío Joder ¿Qué hago en la puta? Me cago en la puta ¿Qué hay que hacer aquí, Willy, tío? Ya sé cuál es la de Chaquearla, esta Ah, vale, vale, vale Ya sé cuál es Y yo estoy... Yo estoy sin chaleco, Willy Ala, y no tengo chaleco, tío No tengo chaleco Yo no tengo chaleco, Willy, tío Esto está petado de cadáveres, tío Es un puke, cabrón Bueno, Willy, ¿qué te has puesto ahí, tío? Están poniéndolo, ¿eh? Tienes uno detrás, ¿eh, Pepit? No sé si lo sabes ¿Cómo que uno detrás? Coño ¡Epa! Qué malo, Willy Necesito curarme, pero ya Joder, qué carácter, tío, lavero Hostia, qué puto tigre ¡Gol del Madrid! Me ha metido gol del Madrid, ¿eh? La, hackeo ya, Willy Me hackeo yo ¡Oye! Hijo de puta Titi, titi, titi Va petadísimo el hackeo Ha muerto el chaval Y ha muerto el chaval, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Que sigue muerto 58, 87 58, 87 ¡Ay! Qué putada que no lo veo Están dando todos, ¿eh? 58, 87 ¿Te puedes creer que no lo veo, Willy? ¡Vale, ya lo he visto! Ya, cuesta En serio cuesta Ya está, el primero ya está Pues intentadlo, hacerlo rápido Están poniendo los ojos de puta Venga, que ya está hackeado, Willy Vente, vente para adentro, Willy Es que viene gente, tú ¡Joder! ¡Ah, me cago yo de eso! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Abre, abreja, tú Ábrela, ábrela tú, ábrela tú No, a ver, te cubro Vale, pero si el problema es que yo no sé Por lo que irás primero en un sentido Y luego en un sentido contrario No vale ¿Cuántas veces son? Tres, una pagada, se venció ¡Uy, me mató al chaval! Hombre, la he hecho ya 80.000 veces, eh, Willy Tiene que sonar Vale, ya está, ya está, Willy Ya está Hay que salir de aquí, eh Ya Espérate que me pille un pizco de la vis Espérate Espérate, tú Es que yo estoy fuera, tío ¡No jodas! Joder, me están poniendo por bien puesto, cabrón Espérate, que tengo ¡Oh, me matan! Aquí, aquí te veo Espérate que me estoy tomando pizco la vis Tú, que estoy jodido Oye, la Pigwater esta no da vida, ¿o qué? No Hija de puta Hija de puta Empúzala Espera, espera Con mucho cuidado, Willy Mira, tú bájate Y te encargas a los que tienes en la carrera de frente Yo los me encargo de la puerta Vale, vale Viene a uno Hostia Parece ser que no Hostia, que me están poniendo Pero ya tienes uno al lado, pero no Yo no le veo ¿Lo has visto tú? No Hostia Joder, abajo Y sale el mazo Tú, 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 tú Que estoy medio muerto, ¿eh? Me meto, me meto para adentro, ¿eh? Me he metido adentro, Willy Vale, vale Estoy cargando más o menos la toda, ya Hostia Hostia No, no, no Estoy aquí intentando buscar a alguien Hostia Querían que queden unos fuera Y aquí a la derecha ya quedan El de la derecha me está poniendo fino Me ha acabado de cargar a dos Me han matado a Willy dentro Coge el coche y vete No tengo acceso al vehículo Coge otro Yo confío en ti eh Willy Coge por donde te ponga en la carretera Que tengo que coger tu maletín cabrón Que te ha caído maletín Deja en el coche, deja en el coche cabrón Hay uno aquí Voy con mi moto que está aquí Con moto no Willy tío Al menos Brindaje Voy a poner a cargar el móvil Que está bajo mínimos Hostias Joder te pegan un tiro y te quitan el blindaje eh Te quedas loco Si es que van con armas potentes los cabrones Muy bien Willy Eres nuestra máxima esperanza Más estima o única La única Pero era por Por darte ánimo Willy Willy Puta moto tío Puta moto tío Madre mía el camión ahí Vamos Willy tío Ahí hay uno ten cuidado Baja una rueda a pinchar eh Joder Willy se quita y se pone el casco En medio de una situación peligrosa Como vamos ¿Qué haces Willy tío? Willy así nunca vas a coger un coche No pasa ¿Cómo te esquivas? Hijo de puta espérate Willy te están poniendo Tenías que haber ido con el otro coche Willy tío Escucha tío que es de acero ¿O cómo va? Más o menos Coge el que está allí parado coño Coge el puto camión Sí, sí, sí Espérate Espérate Coge el Mustang Este, este Coge este Pero bueno Quieres cogerlo Mendrano Madre mía Preferís eso sin puerta Madre mía Bueno el impacto Está jugando Escucha todo Como vienen los coches tío Ahí es Ese, ese, ese Proche más patato en el mundo Lo importante es llegar Willy mến Eso es Sí Imagina No No Pah No Estoy Y Etres En cor Y Aquí Y El impacto ha subido un vídeo Madre ¡Qué cabrón el impacto!